Tomado del libro Lamento de los Condenados refiere que en un padre después de 30 años de estar en el purgatorio se le apareció a su hijo rodeado de cadenas, sufrimientos y humo. El hijo, compadeciéndose de tantas penas, le dijo, ¿qué es esto, padre? Después de tantos años que he rezado por tu alma y derramado tantas lágrimas, ¿me visitas con este aspecto tan deplorable? ¿Acaso estás en el infierno? El padre respondió, no hijo, estoy en el camino de salvación, pero hay de ti infeliz, desde el momento de mi muerte tu alma está condenada a tormentos eternos porque has vivido en pecado mortal. El hijo atónico respondió, no puede ser, pues yo todos los domingos comulgo. El padre replicó, pero lo has hecho de mala manera, no te has confesado y no tienes contrición por tus pecados. Por eso tus comuniones han sido una ruina mayor para tu alma. Aterrorizado por las palabras de su padre, el hijo hizo un examen de conciencia, mejoró su vida, sus costumbres y en poco tiempo, con fervorosos sacrificios y oraciones, liberó su alma del purgatorio, el cual se le apareció en sueño, agradeciendo que ya iba a estar en la gloria y tomando en cuenta que su hijo al morir podría estar con él en el cielo. Justamente anoche, yo soñé que estaba yo en la casa de mis padres y miraba por la ventana y esa señora se acerca, sucia, y me asusté por un instante con cabello largo, llena de lodo y grita y me dice, yo necesito ayuda. A mí realmente me asusté y desperté a las 4 de la mañana y dije, hace tiempo que ya yo no estoy hablando de lo que nos concierne en este canal, que es de las almas del purgatorio. Vamos a retomar el tema porque el Señor está permitiendo que yo me soñara esto, porque muchas veces uno se entretiene en otras cosas. Yo, por lo general, rezo mis 100 requien por las almas del purgatorio todos los días. Les voy a dejar la 100 requien aquí en el enlace, en la descripción del video, para los que no la tienen, la pueden hacer. Recuerden que esta 100 requien hace que el Señor nos alargue la vida. No es que usted no va a tener sufrimientos ni enfermedad. El Señor nos alarga la vida para que podamos rezar y sacar más almas del purgatorio. Esa es una de las promesas de la 100 requien, ya que son muchas las almas las que necesitan salir y son pocos los que rezan y más que se encuentran en gracia de Dios. Aunque la persona esté en pecado mortal, estas oraciones son escuchadas. No se equivocan porque Dios no es injusto. Las lágrimas que las personas derraman y el amor que usted le tuvo a su alma, aunque usted se encuentre en pecado mortal, Dios las recibe. La diferencia está que estas oraciones, el Señor las va a tomar en cuenta para su propia conversión. Hay algunos predicadores fundamentalistas que dicen que las oraciones en pecado mortal, Dios no las escucha. Eso es mentira, porque entonces no nos pudiéramos salvar si no le pedimos al Señor misericordia mientras estamos en la oscuridad del pecado mortal. Pero aquí vemos que aunque la persona no se confiese, aunque usted esté comulgando en estas condiciones deplorables, resulta que el Señor toma estas oraciones para que usted pueda reconocer que necesita llegar al sacramento de la reconciliación. Es cierto que hay pocos sacerdotes, es cierto que la mies es mucha, los obreros son pocos, pero cuando el Señor ve que nosotros estamos en disposición efectivamente de reconocernos pecadores, Él mismo nos va a conceder la dicha de encontrar un sacerdote que nos pueda guiar por el camino o por lo menos confesarnos una vez al mes. Son cada día menos las personas que van a los cementerios, ya casi nadie reza en los cementerios. Ahora muchos de los velorios o los velatorios que se dan, las personas ya no van a llorar las penas, ya no van a rezar, muchos simplemente van a hacer cuentos, a reírse en medio de mi velorio. Pero debo reconocer que me siento muy mal cuando yo he ido a estos velatorios donde las personas deberían estar de luto y se escuchan más risas que llanto, aunque Dios no nos quiere ver de luto, no nos quiere ver tristes, pero por lo menos reconocer que por el dolor de un ser querido podamos nosotros rezar por esa alma y tomar en cuenta que es un alma que necesita ayuda. Este padre tiene 30 años en el purgatorio. Sí, hay almas que tienen cientos de años en el purgatorio. Y de hecho se dice que hay una gracia especial para aquellos que rezan por las almas del purgatorio que nadie reza. Yo en este canal jamás le voy a decir que pidan cosas, vamos a decir, materiales o que pidan cosas de capricho. Siempre les digo que todo lo que usted les vaya a pedir sea espiritual, que cuando usted rece por las almas que nadie pide, lo haga por la conversión de su familia, por su propia conversión, por la sanación física. Claro que sí, porque al fin y al cabo necesitamos salud del cuerpo y del alma para nosotros poder continuar en el camino del Señor. Lo que usted no debe pedirle a las almas del purgatorio por cosas materiales o para que le busque un empleo, para que le pague deuda, porque eso es brujería. Esas son cosas que ya usted tiene que tratarlas con el Espíritu Santo para que rompan ustedes cualquier maldición de ruina, de miseria o hasta de vicios o ludopatía. En el caso de las almas del purgatorio, pídales específicamente por cosas espirituales. Ahora mismo los jóvenes no se les habla de la necesidad de rezar por las almas del purgatorio, pero peor aún que ni siquiera se les habla de conversión. ¿Cuántas personas van a la iglesia un domingo por primera vez y van y comulgan porque los demás lo hacen, visto por mis ojos, porque he escuchado yo en la iglesia a personas que dicen haber llegado el primer día de sus vidas por curiosidad, entran a una iglesia católica y van y comulgan porque los demás lo hacen. Tomemos conciencia de esto. Los sacerdotes tienen que volver a hablar de la necesidad de no comulgar en pecado mortal. Esto es algo serio. Esto es algo santo. Es algo grave que la persona vaya a tomar el cuerpo de Cristo como que es cualquier cosa, como que es un pan más. Como se le ha perdido tanto el respeto a nuestro Dios verdadero que se encuentra en la Eucaristía, hay que reparar muchísimas culpas. Yo lo que sí les recomiendo es que tampoco estén pendientes de ver cuántas almas usted sacó o qué tiempo tienen sus familiares en el purgatorio. Eso es una gracia que el Señor da cuando son casos especiales. Pero sí le podemos pedir al Señor que de vez en cuando nos soñemos con esas personas o por lo menos los que necesitan ayuda que el Señor lo va a tomar en cuenta porque al final es una ayuda tanto para ellos como para nosotros. Y lo digo de esta manera porque ahora hay una campaña de protestantes diciendo que cuando usted se asignia con un difunto es un demonio. Eso es mentira. Muchas veces usted se puede asignar con un difunto y es porque necesita ayuda y usted se le pierde la caridad por escuchar la voz de la serpiente que son aquellos herejes que no creen en la gracia divina de que nos podamos ayudar tanto los vivos con los muertos. Recuerden lo que dice San Pedro que toda rodilla sea doblada para alabar a Dios tanto aquí como en el más allá como después de la muerte. Lo que quiere decir que efectivamente después de la muerte hay personas que alaban a Dios y esas son las almas del purgatorio porque en el infierno lo único que se escucha son rechinar de dientes. Que el Señor nos dé la gracia de tener caridad por aquellas almas que tanto lo necesitan. Que el Señor los bendiga y los guarde y le muestre su rostro y los salve. Gracias.